Comentario de Iluminada Muñoz. La mañana de este miércoles se realizó una marcha convocada, como ya ustedes lo saben, igual que en otras ocasiones, por el Colegio Médico Dominicano para exigir una nueva ley de seguridad social, la eliminación de las ARS y las AFP. Yo creo que he hablado en varias ocasiones sobre mi parecer acerca del funcionamiento de las ARS y de las AFP y de nuestra ley de seguridad social, que fue una conquista en su momento. Yo nunca voy a ir en contra de que cualquier gremio, grupo, marche, se reúna para solicitar reivindicaciones. Nunca. Porque entonces estaría yo siendo incoherente. Yo estuve en Santo Domingo marchando por mi patria, por la soberanía de mi país, y me fui a Santiago. Hace menos de seis meses ambas marchas. Y soy de las personas que entienden que ese es un mecanismo de reclamo. El Colegio Médico Dominicano está exigiendo estas reivindicaciones. Y tienen razón en gran parte de lo que exigen. No estoy de acuerdo, y quiero que esto quede claro. No estoy de acuerdo con la eliminación de las ARS y las AFP. Para mí es un absurdo. Pero en este comentario no voy a poder explicar por qué para mí es un absurdo. De lo que sí estoy de acuerdo es que se pueda revisar la ley de seguridad social. Y por supuesto que se puedan llegar a acuerdos y que se pueda beneficiar más al paciente, al dominicano, al ser humano. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de trabajo, de años y años, de ese esfuerzo que se ha realizado, trabajando para tener, luego de usted querer retirarse ya en su vejez, pues contar con ese dinerito. Yo con eso soy muy sensible. Sin embargo, yo creo que hay formas y formas. Y miren que yo tengo un temperamento bastante, un carácter bastante definido. A veces yo hablo y la gente cree que está peleando y dice, la que menos podría hablar de formas eres tú. Pero en este caso yo no estoy diciendo de formas de hablar, sino formas de exigir reivindicaciones. Y yo les quiero explicar el por qué yo entiendo que hay formas y formas. Hace unas horas, la clínica Cruz Jiminean emite un comunicado. Y quiero leerlo, me quiero permitir leerlo. Porque el doctor Cruz Jiminean y su hijo, el doctor Luis Cruz, son aliados de República Dominicana. Son médicos que tienen vocación de servicio, que lo único que hacen con este país es aportar. Hoy en la clínica Cruz Jiminean tenemos alrededor de 300 usuarios de distintas partes del país. Incluyendo algunos que vienen desde muy lejos solicitando consultas que no podrán recibir por motivo del paro y la marcha dispuesta por el Colegio Médico Dominicano. Tomando en cuenta la situación nuestra, tomando en cuenta la situación, nuestra posición es la siguiente. La dirección de este centro de salud está en total desacuerdo con las negociaciones y o contrataciones que nos ofrecen las ARS y con la poca posibilidad de cumplimiento del catálogo de servicios que ofrecemos. Como dirección, nuestra filosofía es ofrecer servicios de calidad sin distinciones. En ese sentido, estamos de acuerdo con la lucha del Colegio Médico Dominicano. Pero no compartimos esta forma, donde los usuarios son afectados por no recibir consultas especializadas para tratar sus enfermedades, que podrían ser emergencias. Entendemos que existen vías para mejorar los acuerdos entre las ARS y los centros de salud y los médicos y dice que sigue el diálogo. La salud es un derecho, no un privilegio. Esto lo firma el doctor Luis Cruz, subdirector de la clínica Cruz Jiminean, hijo del filántropo, del como yo le digo, nuestro ángel terrenal, el doctor Cruz Jiminean. ¿Por qué yo quise leer esta nota antes de decir y de compartir con ustedes las palabras del presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Rufino Senencava? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el subdirector y con el director de la clínica Cruz Jiminean. Esa no es la forma de pedir reivindicaciones. A ese precio, a que 300 seres humanos se queden sin recibir unos servicios importantes de salud. Y el señor Rufino Senencava, presidente del Colegio Médico, se alzó en esta mañana con las palabras siguientes. Además, advirtió que quien intente confrontar el gremio le van a pasar como un rodillo con la ley. Voy a citar. Para ejercer la medicina en este país hay que ser miembro del Colegio Médico Dominicano. Y por eso, reitero que el médico o prestador que confronte a este gremio centenario, o quien intente confrontarlo, le pasaremos con un rodillo de la ley y con nuestros reglamentos y estatutos. Y yo le digo desde aquí al señor Senencava, de manera muy responsable, Iluminada Muñoz, y desligo al presidente, director y todos los demás de esta emisora. Que si él pretende pasarle un rodillo legal o de estatutos y demás al doctor Cruz Giminián y a su hijo Luis Cruz, por no estar de acuerdo con esta marcha, que lo único que hace es negarle la salud a cientos de personas, va a tener a mucha gente como yo de frente. El Colegio Médico tiene que exigir estas reivindicaciones, pero no de esta manera, no a este precio, no costándole estos servicios de salud, no solo a los pacientes de la clínica Cruz Giminián. Sabe Dios a cuántos tantos y no han hecho un comunicado o no lo tenemos nosotros contabilizado. Al presidente del Colegio Médico, que tenga cuidado en cómo se expresa, porque esto no es un trujillismo ni es un asunto de que hay que amenazar a los médicos. Se supone que se están pidiendo reivindicaciones, no amenazas. Gracias por ver el video.